Gracias señores, nosotros somos los vagos del Bajío, presentando esta noche a la Caponara. Aquí está mi gallo de oro, retador de los valientes, al pelear en los valentes es que tiene que ganar. Y yo te juego donde quiera porque sé que no te rajas, cuando miran tus navajas les da por cacaraquear. Y es Lorenzo Benavides, para mí el mejor gallego, mi cariño por entero le entregué sin condición. Y al pelear el gallo de oro lo olvidó la Caponera, que se muere donde quiera. A los pies de un escuelo, aquí está mi gallo de oro, dispuesto a rifar su suerte. Al puli que por valiente le quite los panfarrón. Y aquí está mi gallo de oro, que ya le ha ganado el giro. Con quien lo pongan al tiro, rifará su corazón. Y aquí está mi gallo de oro, dispuesto a rifar su suerte. Al puli que por valiente, al puli que por valiente le quite los panfarrón. Y aquí está mi gallo de oro, que ya le ha ganado el giro. Con quien lo pongan al tiro, rifará su corazón.